Y las empresas de telecomunicaciones Altis y Claro dicen ver con preocupación el incremento del impuesto a la importación de teléfonos celulares dispuesto por la Dirección General de Aduanas. Las multinacionales dicen que en un comunicado conjunto que la medida afecta de manera directa al consumidor final, agregando un alto cargo adicional que restringe su capacidad de adquirir estos dispositivos, los cuales son considerados como un bien indispensable en la comunicación de los dominicanos. El impuesto está previsto en una ley del año 2000, pero no se había aplicado. La Dirección de Aduanas ha fijado en 8% el gravamen.